Somos Matcoms, suministros mineros, una empresa líder en soluciones tecnológicas que brinda toda clase de geosintéticos, como geomembranas PVC, geomembranas HDPE, geotextil no tejido y tuberías HDPE. Ofrecemos los servicios de instalación y venta a nivel nacional con precios de mayorista. Nuestras marcas son, para geomembrana, Solmax, para geotextil, Textil Perú y para tubería, Tigre. Gracias por ver el video.